Dice, un marido acusa a su esposa de infidelidad, impide a que ustedes se los primeros reyes me traigan esa asistencia porque es lo que no se ve, el primer hijo es O, vamos a ver, para que sea O solo puede ser así, ¿vale? El segundo B, el segundo puede ser así o así. ¿Vale? Y el tercero es A B, A B solo puede ser así. Dice, el marido es O y la mujer es O. Para que el marido sea O puede ser así y para que la mujer sea B puede ser así o así. A ver si es posible que salga ese. A ver, ¿está de los niños? Este, ¿qué dice que no es así? Aclaro que este no es así. ¿Este es posible? Sí. Si la madre es así es que es posible. Y de aquí son posibles, de esto sí, puede ser el niño así. Correría el 0 de aquí y el B de aquí. Tiene razón. Ya han puesto los cuentos. El padre es el butanero. El butanero tiene una sangre especial que hace cualquier tipo para que no lo pillen nunca, que es el padre de nadie. Es una opción. Es una opción. O sea, un requisito para hacer butanero es tener sangre mutante. Algunos de ellos te pillarían siempre. Y luego dicen que las comillas no dicen nada. No, ¿eh? ¿Cómo se hace la probabilidad? ¿Cómo se hace la probabilidad?